hola hello 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 aquí estoy otra vez con ustedes a enseñarle otra cosita a enseñarle algo más hola ya me están felicitando por facebook por la porque ya llevo 25 transmisiones aquí me está haciendo facebook con el dedito así de que felicidades esta es tu 25 transmisiones hola princesa mari princesa mori cómo están kenia leyva marisela pere cómo está angie garcía buenos días buenos días buenos días mis amores hasta facebook le pone dedito a uno ya cuando no molesta mucho de que yo tengo ya 25 25 transmisiones así es que ya ustedes saben hola flaca yailen acevedo qué bueno princesa que está bien mi amor o la prima melva melva la antigua tú te pasa gracias a dios estamos bien hola lilian mi amor un placer estarte mirando mis amores bellas mis amores lindas mi gente linda qué bueno que la están pasando bien qué bueno bien marisela gracias a dios mi amor qué bien bueno que tú estás bien me alegro que esté bien con pueblana mía marisela pere con pueblana de laguna aprieta estancia nueva nada mis amores aquí le voy a hablar de algo que tal vez muchas o mucho como yo no lo sabía me va ay dios este hola betty buenos días buenos días linda también este le voy a hablar a mis amores de la remolacha le voy a hablar de la remolacha este lo que en algunos países le llaman betabel en algunos países le llaman betarraga y hay diferente julia ramírez cómo está mi amor maría amparo bendiciones maría amparo maría amparo rodríguez pues sí mis amores en algunos países este hay de diferentes colores verde blanca y roja eso es la remolacha entonces tampoco muchos sabíamos que la hoja se comían miren yo fui la buque a supermercado espérense mis amores que esto tengo que buscar un asistente para que me agarre de vez en cuando entonces miren yo fui la buque a supermercado miren miren la remolacha le cortan la hoja ustedes también lo que hay le cortaron la hoja porque le cortaron la hoja porque la hoja se come miren señores la hoja de la remolacha se come miren la hoja de la remolacha se come y yo le voy a decir de qué manera se come de qué manera tú la puedes comer entonces por eso yo veo que también le ponen la hoja al lado mira mira le ponen la hoja al lado de la remolacha la cortan le cortan la hoja le dejan alguna hoja la misma remolacha pero le cortan las hojas y se la dejan ahí para que la gente también disfrute de las hojas de remolacha no más que tú maría amparo tú eres más linda que yo ya tú sabes cómo es hay que tratar de mantenerse hasta que dios lo permita mi amor pues sí mis amores este no sabíamos eso miren la hoja de remolacha sirve para hacer crecer el pelo para hacer crecer el pelo y evita la caída del pelo yulisa se pega cómo está mi vida evita la caída del pelo yo te voy a saludar pero no te voy a hablar cómo está yo y martínez hola garcía pues si oigan la hoja de remolacha tiene la virtud de hacer crecer el pelo más rápido más rápido y también detiene la caída del pelo porque contiene gran cantidad de vitaminas antioxidantes y tiene ácido fólico lo cual fortalece mucho el cabello lo cual fortalece mucho el cabello otra cosa para te voy a dar un remedio para tu hidratar tu pelo desde la raíz y si quieres lo pone hasta la punta tú agarra una remolacha la hierve como se dice este la la salcocha la pone a hervir entonces después que está hervida tú la 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 machaca la maja la maja la tritura sabe que a veces usamos diferente dialecto para diferentes le ponemos nombres diferentes nombres alguna cosa que de alguna que nos en algunos países le hablamos de otra manera también bueno entonces eso tú lo machaca lo malo tritura o lo maja como como sea allá después que está hervida entonces esa pasta que queda esa crema que queda tú te la pones en la raíz del pelo en la raíz del pelo desde lo que viene del cráneo y si quiere que se te hidrate entero pues te lo llega hasta abajo la remolacha contiene vitamina eso es ya la hoja la hoja de remolacha oye todos los beneficios que tiene mira contiene vitamina a c y k es desintoxicante previene la osteoporosis combate el aisarme elimina el mal olor corporal dice que si tú consume mucho eso pues la persona que a veces sudan mucho y tienen problemas con las axilas con los pies por el sudor no porque tengan mala higiene sino porque el mismo sudor provoca esto pues si consumen mucho las hojas de remolacha y la remolacha eso puede ayudar con ellos bueno les voy a enseñar algunas fotos para que ustedes vean de cuánta manera se cocina se cocina la hoja de remolacha y también les voy a dar un juguito para adelgazar saben cómo lo pueden hacer porque se puede guardar se puede guardar lo pueden guardar en la nevera esto que lo voy a hacer y así trabajan menos este cogen 6 remolacha 8 zanahorias y 8 naranjas 8 naranjas de jugo exprimen este jugo de naranja y lo ponen a licuar con la remolacha y la zanahoria este licuado lo guardan en la nevera en un envase bien tapadito y se lo pueden tomar antes de comer antes de comer porque que produce la remolacha la remolacha buena para para adelgazar porque produce que tú te sientas como que está como que está llena como que te como que te siente que ya ha comido demasiado y eso evita a que coma de mucha comida después que tomas el jugo entonces por ende no está comiendo mucha caloría no está comiendo no está llenando tú le está dando de comida además a tu cuerpo miren yo tengo por aquí ya tengo por aquí miren miren de cuánta manera se cocina déjame ver si lo pueden mirar ahí no sé si miran déjame ver cómo le hago esto para que puedan mirar bien de cuánta manera la persona cocina miren mira a ver la persona la cocina esté con huevo con huevo este revolteado así ponen la como que al vapor la saltean la saltean eso se llama como que tú pones el sartén así en la estufa y le da como el calientito para que se mare la pican como si fuera regular así como una como una ensalada que se pueda comer que se puede comer así tú no cree que ese pimiento de la remolacha rojo no deposite color si eso yo lo leo también dice que con hiena que la persona que se tiñe en el pelo de rojo y mezcla la hiena con con el zumo de la remolacha de la hoja le da el color rojo más divino le da el color rojo más divino pero éste me enfoque más en eso en lo de que lo del crecimiento y para evitar la caída y para evitar la caída porque éste le iba a enseñar unas imágenes pero como se fue la como tenía la tablet se fue la la el internet se fue afuera déjame ver cómo lo logró para que le iba a enseñar la mucha manera que tiene la persona de cocinar esto pero la idea es que oye la pica como si fuera la 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 lechuga como si fuera la lechuga si la quiere cocinar así le quite el tallo si la quiere cocinar así la pica y le quite el tallo no use el tallo pero si la quiere saltear si la quiere saltar saltear pues la pone como al vapor la pone como al vapor y la puede también salcochar salcochar echarle agua hervida también en conclusión es para que sepan mis amores que podemos ya sacar el beneficio de la remolacha o betabel o betarraga como le digan lo podemos sacar el beneficio hasta en la hoja hasta en la hoja que sirve para todo es muy buena para para lo que el asunto de dieta es muy buena para lo que es el asunto cuando una persona necesita mineral o vitamina porque como le dije tiene hierro tiene potasio vitamina vitamina c vitamina acá este entonces hay hay barán y entonces este por eso le digo sirve tanto que sirve a tapar el pelo si tu pelo es rojo como te dije tú le puedes poner así cuando te vaya a lavar el pelo puede hacer por ejemplo un sumo de remolacha y antes de lavarte el pelo puede mientras a los oficios de la casa lo que sea te pone tu cosa roja y y tu pelo tu tinte rojo siempre va a estar tu tinte rojo siempre va a estar bien encendido bien rojito este nada ya lo voy a dejar porque nada más quería decirle eso para no cansarlo mucho siempre que encuentre el truquito y cositas y se lo voy a estar compartiendo cosas que no salen cara cosas que no salen cara y cosas que son tan efectivas cosas que son tan efectivas que ni siquiera este cinco dólares o diez dólares se gasta en ella y sirven para tantas cosas ya no bote la hoja de la remolacha ya también la puede comprar separada porque te pueden servir para muchas cosas te pueden servir para muchas cosas es nutriente e vitamina e mineral e calcio este entonces por eso le quise decir esto vamos a cuidarnos vamos a cuidarnos mientras se pueda mientras se pueda debemos amarnos más y más más para para transmitir eso para transmitir amor si yo me vuelvo que no me voy a quedar bueno la persona que lo tiene el pelo rubio no se lo no se lo aplique no porque para el pelo rojo porque la remolacha es roja da un color rojo entonces este eso hago compartir esa cosita que yo tampoco la sabía yo tampoco la sabía hasta ahora antes uno compraba la remolacha sola nada más y lo que hacía era nada más que tal vez el jugo o se la comía en ensalada entonces ahí le estoy compartiendo que ya se puede comer de muchas maneras que sirve a tapar el pelo que sirve a tapar el pelo y que las hojas tampoco la debemos desperdiciar tampoco la debemos desperdiciar porque la hoja también sirven para mucho como le digo como le estaba diciendo ahorita hasta que dios lo permita debemos de cuidarnos y si la naturaleza y dios nos ofrecen tantas cosas que podemos sacar beneficio que podemos sacar beneficio pues ahí lo tenemos saquémosle provecho a eso y mientras dios lo permita tratar de mantenernos bien lo quiero mucho que tengan un lindo día si yo ya no me hace perder la concentración gracias a dios este yo escribe escribe para que uno se mueva loco que tengan un lindo día mis amores y a otra cosita a lo que no le guste esto que sigan de largo a lo que le gusten se pueden entrar a mi página de nombre no importa tu edad salud salud pueden agregarse pueden agregarse a ese grupo que se llama no importa tu edad salud salud y también pueden ir a mi canal de youtube judis la antigua el que no quiera bye bye como quiera lo quiero como quiera noche bendiciones y a lo que si nos interesa a lo que si nos interesa es sentirnos bien y mirarnos bien para que nos miren bien estamos aquí que nos quedamos aquí hola divina mi amor comentando alfonso herrera saludito a lo que si nos interesa a lo que a lo que si nos interesa este repito a lo que si nos interesa sentirnos bien sentirnos bien mirarnos bien para que después nos miren bien porque todo depende de cómo tú te sientas mi amor es tan tal que tú a veces sale con cualquier ropita sencillita y si tú te sientes bien tú como que irradia esa cosa que todo el mundo te encuentra lindo todo el mundo te encuentra linda entonces esta es la idea con la antigua mi hermano dios te bendiga hola guanda entonces mis amores vamos a aprovechar lo que dios nos da y la naturaleza que eso es lo que nos ayuda en todo nos ayuda en la piel en el pelo en la salud que es lo más importante la salud lo más importante pero sin salud sin una piel que no esté linda es porque la salud no está bien para la salud para que tú esté bien todo lo que es pelo uña piel debe de tener salud debe de estar bien entonces entonces si yo me voy a comunicar con él entonces este gracias divina entonces eso es lo que debemos hacer eso es lo que debemos hacer cuidarnos mucho señores de adentro para afuera de adentro para afuera como le a veces he mencionado tantas cosas el pepino lo que sea el pepino es bueno que tuve que se pone la ojera que se pone la piel entonces qué más cuando tú lo consume cuando tú comienzas a consumirlo todos esos beneficios ya van a comenzar desde adentro entonces ya lo voy a dejar que hagan un oficio alfonso herrera buenos días que tengo un día bendecido ya lo voy a dejar que hagan sus oficios que hagan sus cosas que se sigan cuidando y ya ustedes saben solamente todo para lo que quieran estar bendiciones dios los bendiga y hago esto de corazón ok ok cuídense mucho lindo día bendiciones bye